Hola lindas, bueno bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy decidí hacerle, bueno, grabarles esta receta ya que quiero cocinarla a mi nena saludable, con cosas frescas así hechas en casa. Y bueno, algunas chicas me han pedido que grabe los videos de las receticas de la comidita de la nena que le hago, ¿no? Entonces les voy a decir todo lo que yo voy a utilizar para esta rica comidita para mi bebé. Miren, yo compro, pueden también comprarse así, viene en un set, así en un plastiquito con diferentes viandas. Esta trae, así lo que ven aquí, ¿no? Bueno, entonces esto es lauch, ¿no? Que en español se llama puero, ¿no? Yo lo traducí en Alemania, se le dice lauch, es súper rico. Esto ya al final de haber hecho la comidita, se lo voy a sacar y se lo voy a eliminar porque no lo voy a licuar, ¿no? Entonces, es simplemente para que le dé ese gustico y vitaminas, ¿no? Entonces, en esta cacharita sí traía dos zanahorias, pero con una es suficiente. So, cogí esta zanahoria, ya yo la pelé y está limpiecita, ¿no? Entonces, cogí también, voy a utilizar esta que se llama Celery, aquí en Alemania, pero traducido en español se llama Apio, 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 ¿no? Entonces, voy a coger, cogí una postica de pollo, me gusta darle pollo a la nena o de vez en cuando así vaca también. Le quité toda la grasa, lo que es la grasa, ¿ven? Y la piel, todo eso contiene mucha grasa y eso no quiero que mi nena se lo coma. Entonces, aquí tengo, hoy que es un poquito barbosa, está la malanga. Bueno, en varios sitios sí le dicen diferente, pero en Cuba le decimos malanga, en donde yo vivo. Tengo aquí también un poquito de noodle, ¿no? Que es así para la sopa. Ustedes pueden también utilizar un poquito de arroz, como ustedes deseen, ¿no? Para que así le vayan cambiando. Entonces, también voy a utilizar un poquito de tomate, ¿ven? Va a darle un poquito de gusto y un poquito de color y un poquito de sal, una pizquita, pero bien poquitica, ¿no? Entonces, aquí tengo también un litro de agua y mi ollita, ¿no? Entonces, espero que les siga gustando. Si les gusta, pues ya ustedes saben, comentenme o denle like, como ustedes deseen. Y bueno, chicas, ya nuestra agua está hirviendo. Ahora le vamos a echar la mitad de una tabletica de, esta de Maggi, que es para, así que le da sabor a, así a, a, para, que es especial para la sopa. Esto le da sabor así como a sopita, ¿no? Tiene, es muy buena. Pero yo voy a coger nada más la mitad. Y bueno, chicas. Cuando ya notemos que, eh, la, nuestra, eh, vianda está blandita, ¿no? Le pueden echar también papita, pero bueno, ya la última vez yo la hice con papita. Ahora quise hacerla con malanga, zanahoria y otras cositas, ¿no? Pollo está blandito ya. Todo está blandito ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle nuestro, eh, noodle. Y... Vamos a dejarlo ahí. Como algunos, ocho minutos. Ocho, diez minutos, de donde ya está terminado. Y bueno, entonces, les enseño el próximo paso. Un bueno, chicas, miren. Qué rico se ve. Está súper riquísimo. Ya lo probé. Tiene un sabor riquísimo. Me encanta. Esto también lo pueden hacer por, eh, pueden hacer una porción más grande y, y bueno, hasta mi nene, hasta mi nene, cuando él tenga deseo de comer también, que yo le quiera hacer a Justin, porque bueno, ya voy a hacer otra cena también, eh, también hoy. Y bueno, lo tanto hice esta pequeña porción. Eh, pero cuando quiera hacer también para Justin, ¿no? Que él quiera comer, pues yo lo hago un poco más grande la porción y mi niño come y todas esas cosas, ¿no? Está riquísimo, tiene muchas vitaminas y, y bueno, para estos tiempos ahora que hace frío, no está nada mal. Entonces ahora, ya todo, ya los noodles, que son los fideitos estos, están blanditos y todo, ya yo los voy a apagar, eh, los voy a bajar del fuego. Y, eh, pues nada, voy a esperar, voy a dejarlo que se, eh, que se refresque un poco, ¿no? Y los voy, entonces, a licuar. Y bueno, chicas, miren, ahí, ya ven, me dio para dos porciones, o sea, la nena mía ya está grande, por lo tanto, eh, me da para almuerzo y comida, ¿no? Pero ya, si tienen, si sus nenes son más pequeños y no comen tanto, pues entonces, pues le da para dos días, dos días está bien, yo siempre hago comidita también para dos días, eh, no más, porque no me gusta estarla, eh, no tener tantos, eh, días en el, en el frigo, ¿no? Entonces, miren qué rico se ve. Ya la probé, está súper deliciosa y ya estoy loca porque mi nena se lo come. Y es una versión muy saludable, fresca y, eh, no hay nada mejor que cocinarle uno mismo, su comidita y saber qué es lo que están comiendo sus nenes, ¿no? Y pues nada, les mando un besito a todas, espero que les haya gustado el video, Dios los bendiga y hasta el próximo video. Bye.